... Si os apetece podéis venir a acompañarnos a dar una vuelta en bicicleta... ...por la Vía Verde de Itálica. Esta Vía Verde comienza aquí, transcurre creo que son dos kilómetros... ...por el término de Santiponce y el resto por el término de Valencina... ...en total, aunque la vía tiene 30 kilómetros... ...solamente adecuaron como Vía Verde cinco kilómetros. Desde Santiponce estamos rodeados completamente de colinas... ...y transcurren muchas rutas de ciclismo... ...también estepas y en fin, que hay muchas alternativas... ...para poder usar la bicicleta. Estamos en el Puente de los Vinateros... ...uno de los puntos más emblemáticos de esta Vía Verde... ...este puente se llama así porque es por donde pasaban... ...digamos, donde venían desde la aljarafe y pasaban el vino... ...hacia el municipio de Santiponce y la Algaba. Hemos terminado aquí en el Monumento Ciclista... ...este monumento se ha hecho en memoria de los ciclistas fallecidos... ...en accidentes de tráfico... ...y pues reivindicamos un poco el que el automovilista... ...pues nos respete y sobre todo que haya convivencia... ...en la carretera entre ciclistas y conductores. Esta ha sido la ruta ciclista que hoy hemos hecho por aquí... ...por Santiponce, os invitamos a que vengáis... ...y conozcáis todas las rutas ciclistas que hay por aquí... ...y un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!